El Mondels Video Chocs es el nombre del monumento infantil con el que la falla Creu y Mislata tratará de conseguir el mejor resultado posible en la sección decimosegunda. José Manuel Felipe, quien se ha encargado de realizar la falla infantil de la comisión más veterana de Mislata durante 26 años, regresa una vez más con un monumento dedicado a los más pequeños y que encuentra su inspiración en el mundo de los videojuegos y de las series de animación. Así, la figura central está dedicada a un pequeño Son Goku que en esta ocasión luce más grande que nunca. A su alrededor podemos distinguir toda clase de referencias al mundo de la ficción dirigida a los más pequeños. El universo de Sonic el erizo con todos sus personajes al completo, el carismático Pikachu o los populares Angry Birds, son sólo algunas de las figuras que adornan la falla infantil de este año de la comisión Creu y Mislata. Bueno, estamos con Manolo y Sara de la falla Creu y Mislata. ¿Qué tal los monumentos ahora que ya están plantados? Muy bien. A mí, desde luego, el infantil, bueno, ya tenemos un premio, es el quinto premio y la mayor pues es una crítica a los falleros y bueno, y a los vecinos y a lo que lleva la falla, ¿no? Y la verdad es que nos gusta mucho, a mí por lo menos. A mí la verdad es que me gusta mucho, ha quedado una falla muy rica con muchos ninos y representa muy bien lo que nos pasa a los falleros en fallas y la verdad que estoy muy contenta, me gusta muchísimo. Bueno, ¿y cómo se están desarrollando las fallas por ahora? Pues por ahora, mira, ayer la planta con lluvia, hoy sol y mañana ya veremos, o sea que, no, pero yo creo que por lo menos esperemos que nos respete hasta el 20. Nada, a ver si se mantiene este tiempo, que aunque haga frío, bueno, el sol se agradece y a ver si tenemos suerte y disfrutar, disfrutaremos igual, ya lo que nos permita la lluvia. El artista fallero José Manuel Felipe hace doblete con la falla Creo y Mislata al encargarse también del monumento de la falla grande, que este ejercicio está dedicado a los protagonistas de la fiesta de todos los valencianos y valencianas, los falleros. Bajo el sugerente título de Malaltíes del Faller, José Manuel Felipe ha diseñado un monumento de una temática muy cercana. Y es que, junto a la diversión, las fallas también llevan aparejadas una gran dosis de sufrimiento. Experiencias que aparecen muy bien reflejadas en los diversos ninots que componen la estructura de la falla. Una fallera con los pies hinchados, un hígado que pide clemencia con una señal de stop frente a los abusos del alcohol tan característicos de estas fechas, o unos párpados que apenas soportan la falta de sueño y que son sujetados por una pinza. Una falla que, en definitiva, nos habla de la propia idiosincrasía de estas fiestas.